Reciban un cordial saludo desde el Centro de Atención Psicológica CAPS de la Universidad del Valle de Puebla. Mi nombre es Manuel Alejandro Puerto Suspes y pertenezco a la coordinación del Centro de Atención Psicológica destinada a brindar servicios de orientación psicológica a diferentes comunidades como son los niños, los adolescentes y los adultos en diferentes modalidades como la individual, la grupal y la familiar. Quiero comentarte también que nuestros horarios de atención es de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde y a partir de las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Si te interesa puedes colocarte en contacto con nosotros a través del correo coor.caps.gov.mx. De esta manera te doy la más atenta bienvenida a nuestra universidad, la Universidad del Valle de Puebla. Hola, mi nombre es María del Carmen Terrazas Borromeo y pertenezco a la Universidad del Valle de Puebla. Nosotros manejamos un centro de atención psicológica que se llama CAPS. En CAPS brindamos atención psicológica a toda la comunidad universitaria. Nos puedes localizar en res.tutorias.ioe.teh.vp.mx o al teléfono 238-38482-36 ext. 505. En CAPS estamos con estos propios últimos días más Let commenze sóloaints significa que eso no se lidera un fondo ya enorme pero no me importa ni los somos solos concretos, cuando cont sale en todo lo que July 315 se enfrenta con nosotros tengan una membran sheets de que recombinas responsabilidades y en esa creci experience si usted磨 beneficial para hacer cualquier gran parteيم y activo印象ismo. Vamos a apoyarla paraНome una experimento.